Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150. Tenemos 1000 personas divididas en 4 estratos de tamaño 150, 400, 250 y 200. Utilizando muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, se han seleccionado 10 individuos del tercer estrato. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? De este se han seleccionado 10 personas. Un muestreo aleatorio estratificado se hace del siguiente modo. Imagínate que tú sabes que un pueblo tiene 1000 personas. Que hay 150 niños, 400 adolescentes, vamos a suponer, 250 adultos y 200 personas de la tercera edad. Si tú tienes que hacer una encuesta, tú no puedes coger a la gente al azar. Porque imagínate que te vas a hacer la encuesta en una discoteca donde solo va a haber adolescentes. Y vas a hacer una encuesta sobre si te molesta el ruido de los adolescentes. Te van a decir todos que no. Entonces la encuesta no valdría para nada. Lo que se hace es repartir y preguntar. Por ejemplo, imagínate que yo quiero preguntarle a 50 personas. En vez de coger a 50 aleatoriamente, reparto las preguntas según la cantidad de población de cada edad. Ahora, ¿a cuántos de 50 le tendría que preocupar? En total hay 1000. Pues le tendría que preguntar a 50 por 150 partido 1000. Esta es la proporción de niños que hay. Entonces multiplico eso por el tamaño de la muestra. Sería, a ver si no tengo que partir a un niño por la mitad. 50 por 150 partido 1000. 7,5. Tengo que partir un niño por la mitad. De personas adolescentes tendría que preguntarle a la proporción correspondiente de los 50. Que sería 0,4 por 50 son 20. Si hay más adolescentes que niños, le preguntaré a más adolescentes que a niños. ¿Vale? Adultos de los 50 que es la muestra. La proporción de adultos es 250 entre 1000. Y esto da 12,5. Y de la tercera edad, que son 200 personas. 50 por 200 entre 1000 da 10. Entonces, para que me saliera una muestra repartida, tendría que elegir a 7,5 niños, 20 adolescentes, 12,5 adultos y 10 personas de la tercera edad. Entonces, aquí te dicen que lo que te da esto es 10. ¿Cómo sacas tú el tamaño de la muestra? Pues tú sabes que 10 es igual a el tamaño de la muestra, que le voy a llamar N, por 250 partido 1000. Y despejas N. N sería 10 por 1000 partido 250. ¿Cuánto es eso? He cogido una muestra de 40 personas. ¿Vale? Entonces, si cojo una muestra de 40 personas, habré cogido 10 adultos, habré cogido 40 por 150 partido 1000 de niños, 40 por 400 partido 1000 de adolescentes. Sí, sí, 40 por 200 partido 1000 de personas de la tercera edad. A ver, ¿cuánto es esto? 40 por 0,15. He cogido 6. De estos 16. Y de estos 8. Y entre todos, da 40. ¿Vale? Pero tengo que estratificarlo. Estratificarlo es dividirlo en partes y coger una parte proporcional para cada uno. Porque si no, no me vale. TEN. 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 Gracias.